Es un placer estar con ustedes el día de hoy, vamos a trabajar dibujo en carboncillo para que ustedes estén pendientes, más adelante les vamos a mostrar el proyecto que se va a trabajar pues para que ustedes lo tengan muy presente, se va a elaborar un papagayo precioso que nos va a enseñar don César Orlando Patiño el día de hoy, por eso lo vamos a saludar Don César, ¿cómo me le va? Sí, mucho gusto, ¿cómo le ha ido, señora Mila? Bien, encantada de tenerlo acá y pues que nos explique muy bien esta técnica que realmente gusta mucho a los jóvenes, a los niños, a todo mundo en los colegios también les están implantando esta técnica para que los niños pues vayan cogiendo amor a todo lo que tiene que ver con el arte Bueno, don Orlando, ¿qué vamos a utilizar para elaborar este proyecto el día de hoy? Buenos días, sí, señores, vamos a utilizar el carboncillo como técnica principal a base de un boceto que tenemos aquí para poder ejecutarlo en un papel entonces trabajamos el carboncillo con una dimensión pues siempre grandecita para poderlo ilustrar mejor Perfecto Eso es lo que vamos a hacer Entonces ubiquémonos como le quede más fácil pues trabajar e iniciemos este proyecto del día de hoy ¿Cómo no? Entonces vamos a utilizar el carboncillo lápiz y pues de antemano tenemos un diseño que vamos a ejecutar para que nos quede más fácil Perfecto Sí Bueno, don Orlando, entonces manos a la obra Sí, manos a la obra, entonces vamos a utilizar el carboncillo como técnica Sí En el cual vamos dividiendo las líneas aquí para poder ir diseñando Ahí nos puede ir explicando qué está haciendo Voy haciendo el bosquejo principal de la figura Sí, vamos pues rellenando la figura para que nos dé una forma de lo que queremos hacer Listo Ahí está haciendo como la silueta del papagayo Sí, ahí estamos haciendo la silueta principal Sí Todas las personas que se comuniquen con nosotros al TED 297889 3297889 van a participar por el obsequio del día de hoy Que es un lindo duende navideño para que ustedes se lo lleven para la casa Más adelante lo vamos a mostrar Creo que ahí lo alcanzamos a ver pues para que ustedes vean el obsequio del día de hoy Es un regalo que nos trajo una de nuestras talleristas Pues para que ustedes aprovechen 3297889 y participen del tema del día de hoy Un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Los que nos están viendo a través de la señal 6 del canal Colcable Y también para los que nos están viendo a través de la página de Casabella TV Un abrazo para todos ellos Bueno, don Orlando Ahí lo está tapando un poquito, don Orlando Toca que se me haga un ladito Eso para poder trabajar Listo ¿Es muy difícil esta técnica, don Orlando? Esta técnica no es tan difícil Simplemente hay que manejar una silueta bien orientada para poderla definir Ahí vamos ubicando los tonos y las líneas principales Don Orlando tiene la parte de, en un ladito del atril que está trabajando Tiene la figura que vamos a trabajar Igual les vamos a mostrar acá una de las técnicas de los dibujos que él tiene Para que ustedes pues vean lo que se está haciendo Es una, algo muy sencillo Sencillo, bonito y que es una técnica que nos va a servir a todos Entonces hoy estamos trabajando dibujo en carboncillo Entonces ahí tenemos, acá tenemos por ejemplo este león Que está precioso Les voy a mostrar otro de los proyectos que tenemos acá Esta águila que está también muy bonita Recuerde que como es carboncillo pues lo vamos a ver así en esta forma Más adelante les vamos a mostrar otro de las figuras que nos trajo don Orlando El día de hoy para que ustedes se animen, se comuniquen con él Al 364-07-25 364-07-25 Al 321-221-0657 Son los números de contacto de Don Orlando Bueno, Don Orlando Mire, él trabaja rápido, vea que ya hizo toda la silueta ahí Con la sola figurita que tiene en la parte arriba Ya vamos por la, casi la mitad Entonces aquí pues ya nos queda la parte más, o sea que nos queda bien, bien establecido No estamos perdiendo espacio, sino que nos da una orientación perfecta de lo que estamos buscando Perfecto, entonces creo que ahora sí vamos a, ahí estábamos viendo el papagayo que está haciendo Don Orlando Aquí pues vamos a terminar con, con líneas más extensas Ya después de que terminemos el boceto original, entonces le vamos a dar una determinación más clara para que nos delinee todo lo que son, que queden como plumas No pelos, sino plumas Plumas, que se vea lo que realmente es Sí, que se vea lo que es, exacto Don Orlando, esta técnica es mejor uno no tener ni idea de ella para trabajarla Le enseña desde lo básico hasta lo más complejo No sé O deben saber, o deben tener, digamos para usted como profesor, deben tener conocimiento del dibujo o no Siempre deben tener conocimiento del dibujo y de la naturaleza en sí para saber que es un ave, que es un árbol Perfecto Y diferenciar digamos de lo que es un ave o una naturaleza, ¿no? Sí Entonces eso nos orienta a buscar los métodos que nos gusta para poderlo ubicar mejor en el caballete Entonces lo dejo que trabaje ahí juicioso para que los televidentes vayan viendo de qué se trata el tema del día de hoy Y nos va explicando por favor Sí, vamos aquí haciendo las partes más esenciales que tiene un ave Las plumas Sí, nos va buscando la forma y ahí lo vamos complementando Don Orlando, mientras va trabajando nos cuenta cuánto tiempo lleva usted enseñando estas técnicas Porque no solamente es carboncillo, también dicta óleo, que más otras técnicas Óleo, pastel y temperas, sí señora Entonces aquí ya nos vamos corrigiendo líneas Entonces ya nos da una figura más o menos que pretendemos lo que queremos Y así a medida que pasa, entonces vamos haciendo un boceto más original Perfecto, entonces ahí lo estamos viendo trabajar para que ustedes si tienen alguna inquietud, alguna pregunta Se pueden comunicar con nosotros, 329-7889 y averiguan todo lo que tiene que ver con la técnica del día de hoy Nos va explicando Don Orlando por favor Sí, 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 esta es la manera más fácil de manejar un carboncillo Dando para pinceladas largas, o sea lápiz largo para coger líneas extensas Sí, y así mismo pues el trabajo nos va quedando mejor Perfecto, entonces ahí lo vemos trabajando a él para que tengan una idea de qué les está explicando Don Orlando el día de hoy Sí, a medida entonces por lo menos nosotros podemos difuminar el color, sí Haciéndole una base suave para que vaya cogiendo textura Con el mismo dedo Sí, con el mismo dedo, entonces él va cogiendo como Color, le va dando más profundidad al carboncillo Eso es lo que queremos Es una técnica bien bonita Y pues que de todas maneras rinde, si nosotros queremos hacer una demostración de un dibujo Pues tenemos que hacerlo que al tiempo nos alcance Y que nos quede pues perfecto Que nos quede bien bonito Vamos a contestar una llamada, buenos días con quien hablamos Hola, buenos días Bueno, sigamos trabajando Don Orlando que hay problema con la llamada Nosotros acá seguimos encantados con este tema que está muy bueno, me gusta muchísimo Aparte que si nosotros quisiéramos hacer este papagayo a color también lo podemos hacer Eso sí es ¿Con qué técnica lo haría ahí? Ahí lo haríamos con pastel ¿Pastel? Sí, pastel es una especie de colores que vienen parecido al carboncillo que se puede trabajar de la misma manera que el carboncillo Sí Entonces no tenemos dificultad Ah, pues nos deja, muy bonito también En los pasteles nos va a quedar pues más natural Entonces no habría problema en que lo podemos colorear Lo que pasa es que no trajimos Las acuarelas para poderlo mover Vamos a saludar, buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, con María Martínez Doña María, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias Encantada con el programa el día de hoy Está muy bueno y aparte de eso que esto nos va a servir mucho para los niños, para los jóvenes, los adultos Que ahí tienen el ejemplo de Don Orlando, que mire cómo trabaja de bonito ¿Tiene alguna pregunta para ella? Sí, que si viene a preguntarle al profesor qué lápiz está utilizando Y para borrar, con qué él hace para borrar Y para difuminar sombras como hace uno también Listo Entonces Don Orlando Bueno, sí Muchas gracias por estar con nosotros Y ya Don Orlando le resuelve la inquietud Ella pregunta qué tipo de lápiz está utilizando el día de hoy Estamos utilizando Sí Un carbóncillo Pran, Charlo, bueno, pensenle Seiscientos uno ¿Qué número? El número Seiscientos uno Sí ¿Con qué lo borras si yo me equivoco? Si yo me equivoco Simplemente lo hago para difuminar el tono O sea, lo borro con el dedo para que me quede como sombra Ahí estamos viendo Sí, porque prácticamente Pues sí se puede borrar Pero lo importante no sería estar borrando Sino que utilicemos ese mismo Para darle más profundidad Para darle más profundidad a los colores Entonces si una raya no nos orienta más el tema Entonces simplemente hacemos esto, ¿sí? Listo, Don Orlando Vamos a dejar ahí Nosotros hacemos una pequeña pausa acá Nuestro programa Casa Bella TV Y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy Casa Bella TV ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez Director comercial de la emisora Vientos Estéreo Los estoy invitando para la próxima alianza Esta alianza que será con el Canal 6 Para todos los televidentes Estar en la información de las noticias Con Vientos Informativos y Vientos Estéreo Ahí estaremos con ustedes, los oyentes Y toda la gente que nos escucha A través del Canal 6 de Colcable Una invitación cordial Para que no te lo pierdas Próximamente las noticias Y la información por el Canal 6 Con Vientos Estéreo Regresa Pensamiento Libre Hola Caterina, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias Muy contenta de empezar este nuevo programa Que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo Este programa de opinión Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterina Porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar Disentir de las otras personas Incluso de nosotros mismos Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural No se lo pierdan todos los martes y los jueves A partir de las 8 de la mañana Así que los esperamos en sus hogares Muy amables, ya volvemos En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día Un programa que estará más cerca de las problemáticas de su arte Estaremos acompañando sus actividades Y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector Denuncia Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio Comunidad al Día Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa Biomedic Promueve la buena salud de los colombianos Con el respaldo de un equipo profesional idóneo y especializado Biomedic ofrece atención personalizada para usted y toda su familia Recibe tu consulta en iridología Sueroterapia, terapia detox, auriculoterapia, desintometría periférica, nebulización, acupuntura, terapia neural y examen de seno Los invitamos al Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa Ubicado acá en el barrio 20 de Julio En la calle 26 Sur, número 617, segundo piso Aprovecho para hacerles también la invitación A nuestros consultorios ubicados en la ciudad de Tunja En la Pastoral Social Casa Bella TV Bueno aquí encantada con esta técnica que nos trajo en Orlando el día de hoy De verdad que vale la pena que nosotros vamos a tomar estas clases Y pues apliquemos todo esto no solamente a nosotros sino a nuestros niños y a nuestros jóvenes Un saludo para Luz Miriam Parra Aguilar Para Elena Moncada Para Janet Pimiento Dice señora Luz atenta al programa Hermosa enseñanza Mil gracias Bendiciones a Casa Bella Y al canal 6 de Colcable Muchísimas gracias Marisol Aranda Buenos días Luz Mila Reportando sintonía desde Usme Un saludo para todas las personas que nos están viendo en Usme Para Cristina Alvarado Muchísimas gracias Saludos desde Coahuila, México Me gusta mucho su programa Un abrazo para ustedes también Recuerden que ustedes pueden compartir nuestro video Para que muchas personas más puedan ver este programa Bueno aquí seguimos con Don Orlando Para que ustedes vean lo que está haciendo él en el día de hoy Don Orlando ¿Cómo vamos ahí? Aquí vamos Vamos bien Vamos aquí con buenos prospectos de terminar la obra Que nos quede bien iluminado Sí, qué es lo que queremos Don Orlando es un hombre de muy pocas palabras Entonces nos toca estarle preguntando para que Nos va explicando a medida que va trabajando Nos puede ir explicando a los televidentes Para que ellos vean qué es lo que está haciendo Don Orlando Si yo aquí estoy delineando la cara del papagayo Del papagayo Exacto Me dice Don Orlando Que las plumas tienen que quedar muy reales Y mire ustedes ahorita van a ver que realmente se ven plumas Porque él dice Una cosa es que se vean rayas y palitos Y otra cosa es que se vean las plumas realmente A medida que se va trabajando Pues el proyecto se va viendo tal cual lo está trabajando Don Orlando Expliquemos ahí por favor Sí, aquí estamos llevando a cabo la formación De la cara del papagayo Ya vamos a ver ahí Don Orlando Puede ir hablando y ya mostramos qué está haciendo Para que ahí está Sí Entonces Le estoy buscando las rayas que me orientan Para poderlo trabajar Exacto Sí, exacto Don Orlando ¿Dónde dicta las clases? Mientras va trabajando Vaya comentando para que los televidentes sepan dónde Bueno, mientras yo voy trabajando Tengo taller de sastrería Sí Entonces mientras voy trabajando la sastrería Pues se ubico el tiempo para Poder pintar y pues enseñar Sí Y enseñar todo lo que se Lo que se está viendo el día de hoy Todo lo que estoy viendo Todo lo que estamos viendo Sí Es sencillo, ¿no? Sí Si vemos el trabajo Es sencillo lo que está haciendo Don Orlando el día de hoy Sí Ahí vamos Bueno, buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Habla con Marta Pacheco Doña Marta, ¿cómo me le va? Bien, sí señora Gracias a Dios Doña Marta, ¿tiene alguna pregunta? Le voy a pedir un favor Bájale todo el volumen al televisor Porque hay interferencia Y no podemos escucharla muy bien ¿Tiene alguna pregunta para Don Orlando? ¿O le ha entendido hasta el momento bien? No, que está muy bueno Que está muy interesante Y que yo tengo un niño Que a él le gusta mucho el dibujo Aproveche Mire que nosotros tenemos que aprovechar Las actitudes que tienen nuestros hijos Las actitudes que tengan nuestros hijos Para poderles fomentar Y ayudarles en ese arte Si lo tiene Puede hablar con Don Orlando Y puede llevarlo para que Pues aprenda la técnica No solamente esta Sino varias ¿No, Don Orlando? Pues si nos queda fácil ubicarnos Y todos Si podemos Y si por la distancia No nos podemos comunicar Pues sería que se llevar un mensaje De lo que estamos haciendo El día de hoy Que se puede emplear el tiempo Que tengamos por ahí libre Para estar dibujando Pintando Y tenerlos ocupados Mire que si de verdad Que si el niño tiene esas cualidades Aprovecheselas Y llévelo para que Complemente lo que él ya sabe Porque muchas veces saben lo básico Pero no profundizan en el tema Doña Marta Un abrazo Gracias por estar con nosotros Ya queda escrita Para que participe Por el obsequio del día de hoy Bueno Que muchas gracias Que Dios los bendiga Que estén muy bien Todas las personas Que han llamado Las que se comuniquen Pueden venir a la carrera Séptima B Número 2331 Sur En el 20 de julio Y se llevan tres revistas Para que ustedes aprovechen Estas técnicas que tienen ahí ¿Vale? Un abrazo Que esté bien Bueno, Don Orlando Ahí ya si ustedes pueden ver El dibujo Ya se están viendo Lo que son las plumas Ya se está empezando A notar la pluma Como tal Sí Ya le hemos buscado Una forma más definida Sí Y a medida que pues Vamos a trabajando Pues lógico que vamos Encontrando la forma ¿No? Cuando uno empieza No se ven si no son los rayones En Carboncillo Podemos hacer rostros Podemos hacer animales Podemos hacer paisajes Que pueden trabajar Todas las técnicas Todas las clases de dibujo Les voy a mostrar Otra de las figuras Que nos trajo Don Orlando Para que ustedes vean Acá hay un rostro Que este también Se pueden hacer Estas Esta técnica Ustedes la pueden aplicar A todo lo que quieran Mire, acá tenemos Un señor Que también lo hizo Don Orlando Y les voy a mostrar Otra de las figuras Mire, está tan bien Hechos los ojos Todo lo que es el rostro Ahí pueden ver El trabajo De Don Orlando Esto es Carboncillo Entonces Muchas personas De verdad que tienen Estas cualidades Para el dibujo Aprovechen Y vayan a comunicarse Con Don Orlando Les voy a recordar Los números de contacto Sin embargo Ahí aparecen en pantalla 364-0725 364-0725 Y 321-221-0657 Para que ustedes Se comuniquen con él Él está muy concentrado Entonces me toca A veces hablar mucho Pero Don Orlando Es mejor que usted hable Para que los televidentes Le entiendan Bien lo que está haciendo Bueno Pues que ya casi Terminamos El dibujito Y entonces Eso es lo que queremos mostrar Que se lleve una idea De que es lo que se hace Ya después Vamos a profundizar Más el color Para que ustedes vean Pues el El carboncito Como tal Ya después Vamos a Delinear mejor Sí Sí Para que se nos vea El dibujo Totalmente terminado Sí Eso Entonces A medida que pasa el tiempo Pues lo vamos viendo mejor Hasta ahí vamos Faltan los ojos Todo el pico Que esto pues Eso es un proceso Que se va Haciendo Entonces vamos a enviar Saludos a nuestros Televidentes A las personas Que nos están viendo A través de Facebook Don Hilario Alvarado Salas Un atento saludo Y muchas felicitaciones Por su programa La verdad Muy interesante Desde La victoria Entonces un abrazo Hay que buscarle Las sombritas También Para que nos origine Lo que estamos buscando Haciendo plumas Como se dice Sí Dándole la sombra Eso Entonces ahí Es una de las maneras Más fáciles de De calmar las inquietudes Cuando uno busca algo ¿No? Eso nos quita también La ansiedad A veces hay personas Muy ansiosas ¿No? Sí Hay personas Sí que no Entonces no No sería digamos Que nos quede Como es una vez Sí Pero dar la idea De qué es lo que estamos haciendo Sí Vamos en ese trabajo Pero bueno Aprender a hacerlo bien Como está haciendo Normal A medida que va pasando Entonces uno Dice Bueno Estas rayas Me sobran Entonces hay que mirar Qué hacemos con esas rayas Si son plumas Son pelos O son sombra Entonces Exacto Las estamos Pero aquí estamos trabajando plumas No pelos ¿Cierto? Eso es Orientarlo La idea es esa Sí La idea es que nos Nos determine la figura Como queremos Y que no nos produzca Cansancio ni nada Sino una diversión Una distracción Sí Y educar a las personas Que están interesadas Pues en aprender Una técnica Para que mañana Que puedan Por lo menos Hacer sus propios Los propios diseños Les voy a mostrar El obsequio del día de hoy Este es un lindo Duende Que ustedes se lo pueden llevar Para la casita El día de hoy Las personas que están marcando 329-788-89 Y también Las personas que nos están viendo A través de Facebook Y a través de la página De Casabella TV Se pueden inscribir También Y van a participar Por el obsequio Les voy a mostrar Los zapatos tan bonitos Esto es un trabajo Que nos trajo La profe De Porcelanicron Y pues es el obsequio Para el día de hoy Para uno de nuestros Televidentes Así que está muy bonito Lo voy a volver a dejar En su sitio Para que ustedes Se comuniquen Y participen Por el tema Del día de hoy Expliquemoslo del ojo Que lo veo Un poquito Pues como Como más demorado Sí No Ya es para que Ahora sí Vamos a entrar Como se dice En la recta final Entonces aquí Ya vamos a Ubicar donde Queda el rostro Y Y pues el ojo Nos va a orientar Más la figura Sí Entonces lo buscamos Con este lápiz Alcanzamos a hacer Muchos proyectos Con un solo lápiz Se pueden hacer Muchos proyectos Sí Eso es cierto Maribel Gutiérrez Un saludo Desde Villavicencio Siempre sintonizo Muy agradable El programa Por todo lo que Nos enseñas Ana Lucía Ramírez Rodríguez Lindo proyecto Felicitaciones al tallerista Ahí lo tienen Le está mandando Saludos Don Orlando Pero usted no quiere hablar Le toca que hable un poquito Para que lo conozcan bien Y conozcan el tema Sí Listo Vamos a hacer una pequeña pausa Acá en nuestro programa Casa Bella TV Y ya regresamos Con el siguiente paso Del tema del día de hoy Casa Bella TV ¡Suscríbete! 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 Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental De nuestro programa Queremos invitarte A participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted Amiguito Angelito Que sabe cantar Bailar Dibujar Aquí Aquí Con las puertas abiertas En su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6 Aquí Minutico Kiss Y Chispín Los estamos esperando ¿Qué tal amigos Del Canal 6 De Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez Director comercial De la emisora Vientos Estéreo Los estoy invitando Para la próxima alianza Esta alianza Que será con el Canal 6 Para todos los televidentes Estar en la información De las noticias Con vientos informativos Y vientos estéreo Ahí estaremos Con ustedes Los oyentes Y toda la gente Que nos escucha A través del Canal 6 De Colcable Una invitación cordial Para que no te lo pierdas Próximamente Las noticias Y la información Por el Canal 6 Con vientos estéreo Regresa Pensamiento Libre Hola Caterina ¿Cómo le va? Hola Alfonso Bien Gracias Muy contenta De empezar Este nuevo programa Que tratará Los hechos Más importantes De Colombia Y el mundo Este programa De opinión Lo primero que vamos a hacer Es hablar de democracia Caterina Porque la democracia Es la que nos permite Pensar Hablar Disentir De las otras personas Y incluso De nosotros mismos Claro que sí También tendremos Análisis político Social y cultural No se lo pierdan Todos los martes Y los jueves A partir de las 8 De la mañana Así que los esperamos En sus hogares Muy amables Ya volvemos Casa Bella TV Bueno, gracias por seguir con nosotros Ahora ha sido Norlando Está muy juicioso Nos va a explicar Don Orlando Que hemos hecho hasta el momento Ahí para que vean A medida que muestran la figura Él nos va diciendo Que ha hecho En esta obra Del día de hoy Bueno Lo que hemos hecho Es un trabajo Pues que sea bonito Y que queremos que La manera de manejar el lápiz Sea fácil Que sea como una entretención De uno Y no forzarse A llevar el lápiz Para romper el papel No, el lápiz Se lleva tan fácil Que él solamente Con aplicarlo Ya da figura Sí, eso es lo que ¿El lápiz debe ir En diagonal O de frente? ¿Cómo lo vamos a manejar? El lápiz lo podemos coger Así o así Pero nunca inclinado Ya porque entonces Se llena uno Se llena, se mancha Se lleva el carboncillo En la mano Simplemente cogerlo Y aplicarlo de esta manera Así Ya vamos a ver ahí Para que vean Ahí Entonces Llegamos una raya Y la ubicamos Hasta el fondo Para que se vea Y para que Podamos volver A retomar la figura De trazos Que se han perdido ¿Acá tenemos algún Margen de error? Cuando nosotros Tenemos un margen De error Por lo menos Que las rayas Se multiplican Entonces las podemos Difuminar Sí Simplemente Pasando el trazo Largo También con el dedo Para que estas rayas Aparezcan No como rayas Sino como sombras Entonces aprovechamos Eso Y lo retocamos Para que nos quede Como sombra Entonces no perdemos Nada Ni perdemos Acción de la figura Porque simplemente Hacemos esto ¿Sí? Mire que bonito Para que ustedes vean Que es muy fácil Eso es muy fácil Lo que pasa es que Cuando yo me concentro A trabajar Pues me pierdo De donde estoy Por eso es que no habla Me estaba diciendo Que se concentra Tanto que no Entonces no me ubico Para hablar Pero por lo menos Aquí cogimos Ese color es Que cogimos Que no tiene forma Las cogimos De aspecto Para sombrear Para que nos dé Esa Esa Gracia Que tienen Las diferentes Especies de animales Entonces aprovechamos Todas esas rayas Ahí podemos ver Lo que son Los deditos De la patica Del papagayo Y se ven real Se ven muy bonitos Ya los vamos a mostrar Ahorita Para que ustedes Estén pendientes De que es lo que Le estamos hablando Para que ustedes Tengan la idea Y puedan apreciar Más este tema Del día de hoy Que es un tema Más que de detalle Toca tener mucho detalle Acá Pues para que ustedes Vean que De que les estamos hablando Que después Con más tiempo Entonces uno Lo rectifica Y colorea Sombrea mejor Cuando uno Le pone el afán De hacer un trabajo Pierde la imagen Entonces El trabajo Uno lo aburre Ahí está Porque no hablamos Ahí de las De los deditos De los dedos De esa forma Como se agarran Del tronco Que se sujetan Y la vez Están en una posición De reposo total Pero a base De que las garras Se agarran Se agarran Del palo Entonces hace La fuerza Del elemento El animal Está agarrado Del tronco Con una fortaleza Firme Y nosotros Lo que hacemos Es ubicarlo Darle la forma Sombrearlo Y nos da Y nos da Ese aspecto Que parece Perfecto Listo Vamos a enviar De saludos A Ana Lucero Ramírez Rodríguez También nos manda Felicitar Al tallerista Del día de hoy Profe Nos pregunta ¿Qué edad Debe tener Un niño Para empezar Iniciar El tema De todo lo que Tiene que ver Con dibujo Sea en carboncillo O sea en otra técnica Qué bonita la pregunta Porque verdaderamente Yo empecé Como desde los 5 años A pintar Sí Siempre lo que yo he dicho Siempre Todos Absolutamente Todos Tenemos una preparación Para ser artistas Y tenemos un don Que esos dones Nos toca aprovechar Todos somos dibujantes Todos Nos gusta esa actitud De ver la naturaleza Como es Y poderla interpretar Pero qué bonito Sería que el niño Por lo menos A la edad de 5 o 6 años Experimente su sensación Con sus primeros dibujos Diga Mamá Mire yo hago esto Mire me enseñaron esto Esto quiero aprenderlo mejor Yo tengo Los dibujos Que mi nieta Ha hecho Los tengo todos Desde como Desde los 2 o 3 años Que empezó Los tengo guardados Para cuando esté grande Y si llega algún día A ser Una gran Artista Pues les vamos a mostrar Esos proyectos Bueno Ya tenemos ahí Prácticamente Lo que es La silueta marcada Que vamos a hacer Para que las plumas Se vean como plumas Y no como rayas Bueno Entonces ahorita Vamos a terminar De sombrear Utilizar las rayas Que hicimos al principio Para definir sombras Siempre vamos a utilizar ¿Siempre vamos a utilizar El dedo O podemos utilizar Alguna otra herramienta Papel Podemos utilizar papel Bueno cualquier clase de papel Sí Que uno pueda utilizar Para limpiar ¿No? Si de pronto Queremos limpiarlo Pues utilizamos un borrador Pero me parece Que es mejor utilizar El dedo Porque le va dando luz Y sombra al mismo tiempo No se complica uno tanto Sino que lo va utilizando Le dando sombra Y pues Pues no tiene uno Que estar Utilizando otros métodos Si no solamente El carboncillo mismo Se deja utilizar bien Les voy a recordar Los números de Don Orlando 364-0725 Y 321-221-0657 Aprovechen Si sus hijos Les gusta el dibujo Pues aprovechen Y llévenlos Porque aprenden más De niños ¿Cierto Don Orlando? Sí señora Es más fácil O sea No quiere decir Que un adulto No va a aprender Pero a los niños Se les facilita más ¿Qué estamos haciendo ahí Don Orlando? Aquí estamos retocando La forma del pico Que lleva bastante sombra Entonces hay que Rellenarlo Para que nos dé más Más aspecto Nos dé otro aspecto Negro Profundo Si Se nota la experiencia De Don Orlando En todo lo que tiene que ver Con esta técnica Al día de hoy Si Siempre se ha trabajado Pues porque Pues siempre he dictado Talleres Por toda la localidad Cuarta Por lo menos He estado pendiente De que Primero que vean Mi trabajo Segundo pues Que aprendan algo Y que Puedes enseñar algo ¿Cierto? Sí señor Sí Puedes enseñar Que a que pinten A que utilicen Todas las técnicas Que no desperdicien El tiempo ¿Sí? Esto así que me queda Como de efecto Pues de pronto Es porque A veces me toca Incomodarme Porque no puedo Llegar el color al No tranquilo Si le toca Pasarse un poquito Lo hace para que Nos quede bien Les quiero mostrar acá Otro de los dibujos Quedan orlando Mientras él va Arreglando la parte De allá Exacto Acá tenemos Un bodegón Este bodegón Está precioso También Lo pueden hacer Los niños Los jóvenes Los adultos En lugar de que A veces estén por ahí Utilizando el tiempo En algo que no les va A aportar nada bueno Entonces Llevémoslos A que tomen Estas clases Despertemos en ellos El amor al arte Para que así pues Ellos mismos De acá mañana Digan gracias Por haberme Llevado a tomar Estas clases Que me dejó Una gran enseñanza Ahí tenemos Este bodegón Está hermoso Recuerde que lo pueden hacer En esta forma O lo pueden hacer También con Con Acuarelas O con otra técnica Que ustedes quieran Incluso en óleo Si quieren aprender El óleo También lo pueden aplicar Este también se puede hacer En óleo Y debe estar lindo Sí señora Esto se puede hacer En óleo Y Sí lo puede uno Llevar al óleo Perfecto Entonces ahí les dejamos De que se tenga Para Para comprar los óleos Exacto Y los óleos No es que sean muy costosos Y vienen Bastante O sea nos van a rendir Muchísimo Porque siempre se compran Los colores primarios Cierto Sí señora Y uno que otro color Por ahí Para complementar De resto se combinan Y bueno así Listo Mire que me gustó Mucho esta técnica De verdad que Así entiendo a Don Orlando ¿Se concentra uno o qué? Sí yo me concentro Pues porque quiero Determinar que me quede Pues algo apreciable ¿No? No que digan Está feo O está Pero así puede ser Feo Pero que quede Bien determinado No está feo Don Orlando Ni Don Orlando Ni Don Orlando tampoco Por ahí le mandaron Salud Le mandaron salud Esta Don Orlando Sí bueno Dice que está muy lindo Pero no sabemos Si Don Orlando O el Puede El día de hoy Pero ahí vamos Sí por lo menos Hemos concluido La parte de arriba Sí Sí ya Esta ya la podemos dejar así Pues nos faltan Pocos detalles Pero Pero este Lo podemos dejar así Sí Prácticamente Si lo quisiéramos Más oscuro Pues le damos Más color ¿Cierto? O sea le puede aplicar Más Si le queremos Más oscuro Entonces le aplicamos Más carboncillo Y vamos a delinear Otra vez Aquellas rayas Que se nos fueron Sí Ahí ya se está viendo La pluma Ahí sí Ya le sacamos La forma Para que nos quede Mejor No es complicado ¿Cierto? No señora No Teniendo uno El dibujo que va a hacer Pues se va a significar más Sí Todo es Tenerlo Y quererlo hacer Querer es poder Se dice Sí Vamos a enviar saludos A nuestros televidentes Que están conectados El día de hoy Un saludo Para las personas Que nos están escribiendo De manizales Don Carlos Gracias por compartir Este video Con nuestros Televidentes Y pues aprendiendo Esta técnica Tan bonita El día de hoy Vamos Seguimos Don Orlando Seguimos Sí Ahí ya sí Nosotros vemos Se está notando Ya lo que son Las plumas Que es lo que Esta parte de acá Esta partecita de acá Que nos dice Don Orlando Ahí está Sí Bueno Bueno ya la cantidad De detallos Que uno le quiera poner Entonces según el gusto Un detalle Por lo menos Que queden más finas Que queden más Pero yo veo Que el dibujo En sí Tiene un aspecto Muy seguro Sí Ya se está viendo Perfecto Don Orlando Tranquilo Si algo nos falta Muy poquito Y si acaso Podemos utilizar El carbón Para Ya nos va a mostrar Don Orlando Ahí va a listar Sus materiales Mientras tanto Les quiero Hacer una pequeña Pausa comercial Acá nuestro programa Y les voy a mostrar Otro de los trabajos Que ustedes pueden aprender Con Don Orlando En su taller Ya regresamos En el 2018 Llega a Canal 6 Comunidad al Día Un programa Que estará más cerca De las problemáticas De su arte Estaremos acompañando Sus actividades Y conoceremos Las problemáticas Que tienen en su sector Denuncia Respuestas que buscaremos En este nuevo espacio Comunidad al Día Centro Iberoamericano De Medicina Alternativa Biomedic Promueve la buena salud De los colombianos Con el respaldo De un equipo profesional Idóneo y especializado Biomedic Ofrece atención personalizada Para usted Y toda su familia Recibe tu consulta Recibe tu consulta En iridología Sueroterapia Terapia Detox Auriculoterapia Desintometría Periférica Nebulización Acupuntura Terapia Neural Y examen de seno Los invitamos Al Centro Iberoamericano De Medicina Alternativa Ubicado acá En el barrio 20 de Julio En la calle 26 Sur Número 617 Segundo piso Aprovecho para hacerles También la invitación A nuestros consultorios Ubicados en la ciudad De Tunja En la pastoral social Gran Brigada Humanitaria De Salud Con el ecógrafo Tecnología de punta Que nos permite conocer El verdadero estado De salud De su cuerpo Con los mejores Estándares de calidad Y avance tecnológico Por tan solo 60 mil pesos Para los hombres Paquete de exámenes Con el ecógrafo Para su próstata Sin el incómodo Tacto rectal Exámenes de riñón Hígado Colon Estómago Corazón Y tiroides Para las mujeres Reciban el mejor examen Para conocer el estado De salud De su útero Y ovarios Seno A través de la ecografía Mamaria A cualquier edad Riñones Colon Estómago Hígado Y vías biliares Corazón Es un sistema Tan avanzado Que incluso puede emplearlo La mujer en estado De embarazo Precio habitual 400 mil pesos Hoy gran campaña humanitaria Por 60 mil pesos Gran Brigada Humanitaria de Salud Con el ecógrafo Inscríbase en los teléfonos Que aparecen en pantalla Gran Brigada Humanitaria de Salud Prevenga y maneje Efectivamente Sus enfermedades Detectando a tiempo Cualquier anomalía Casa Bella Tv Casa Bella Tv Casa Bella Tv Bueno, gracias por seguir con nosotros Con este tema tan bonito del día de hoy Que de verdad que Le está quedando espectacular La técnica en carboncillos Dibujo en carboncillos Lo que estamos trabajando El día de hoy Yo les quiero mostrar Ahorita Más adelante Ya dibujos con color Para que ustedes Tengan como una idea Del trabajo de Don Orlando Más adelante Les voy a mostrar Para que ustedes pues Estén pendientes Del tema Y puedan ver Que no solamente Carboncillo También se trabaja óleo También se trabaja acuarelas Y dibujo en color Colores que también Estamos utilizando Bueno Don Orlando Vamos Ahí ya prácticamente Está tomando ya forma Las plumas Que era lo que Don Orlando Nos estaba comentando Entonces vamos a ver El trabajo Que está haciendo Don Orlando El día de hoy Y vamos explicando Ya por último Ya Le estamos Retocando Pues detallitos Más pequeños Sí Que son los más difíciles De elaborar Sí Para que no nos Pierda Su textura El dibujo Entonces aquí Ya complementamos Es como Con unas cojas Pequeñitas Detalles Muy sutiles Que hacen La forma de la figura Sí Y salimos De él Y le rindió Porque Don Orlando Hizo prácticamente Toda la figura En el programa Nos quedan creo que Como 10 minutos Vamos a mostrarle Acá un trabajo En esto ya es Color Colores Don Orlando ¿Por qué no hablamos Un poquito De este tema? Son rostros Sí La técnica Es color La técnica Es color Sí El color Normal Esos colores Se consiguen En cualquier Sí Y les voy a mostrar Este gatito Mire para los amantes De los gatitos Mire este gato Tan bonito Acá está en color También En color Todo es color El único que tiene Es que son crayolas Esas sí son crayolas Estas son crayolas Que ya Ahí sí se nota Ya que Es diferente Más que Es diferente Ahí está Para que estuviera bravo ¿Cierto? Sí Está bravo Y acá ¿Qué tenemos? ¿Dibujo también? Este de acá Sí Dibujo Para arriba Venga que lo tengo al revés Ahí está Así Ahí está Y les voy a mostrar Este Este también es dibujo O esto es Es dibujo También Sí Hay figuras pues Que ustedes pueden aprender Con don Orlando Para que vean Que no solamente es carboncillo Porque con él Pueden aprender Óleo Hoy no nos trajo Cuadros de óleo No señora También ustedes pueden aprender Esta técnica tan bonita Que a mí personalmente Me gusta muchísimo En la pintura Seguimos explicando bien Nuestro proyecto Seguimos explicando Yo creo que Este dibujo Pues lo podemos dejar Dar por terminado Lo único Que nos falta la firma Pero como tiene firma Pero podemos Las plumas de abajo Que es la que nos hace falta Sí Un poquitico Darle más fondo A las plumas Y entonces ya Lo podemos dejar así ¿Cierto? Listo Sí Igual ir haciéndonos Quedan todavía 10 minutos Don Orlando Entonces podemos hacer Que no tenga que estar Corriendo Aquí ya no vamos a trabajar Corriendo Si lo ya vamos a trabajar Más despacio Los detalles Que es lo que nos haría falta En este caso Entonces aquí ya Trabajamos más despacio Vaya mientras tanto Invitando sus televidentes La dirección El teléfono Todo Yo los invito Para cualquier conversación De arte Pintura Dibujo Carboncillo Pues a mi número telefónico Porque no sé si nos podamos Comunicar Porque yo vivo en el sur Y mucha gente Vivirá en el norte O quien sabe No pero cuando hay grupos Don Orlando Cuando hay grupos Cuando las personas Realmente quieren Aprender una técnica No les interesa Desplazarse hasta donde sea Si no van y la aprenden Entonces usted está en el sur Pero también Es muy fácil de llegar Porque acá nos sirve Transmilenio Buses De todo hay para llegar acá A este sector Sí Que le llame la atención Entonces sí sería eso Yo vivo en En San Vicente En Columnas Y pues ahí tengo Mi taller Y ahí trabajo Sí Ahí tengo la mayoría De mis trabajos Que he elaborado Más de Digamos Por unos 45 o 50 años De todo lo que he aprendido ¿No? Sí Un saludo para Camilo Escobar Vega nos dice Hola, hola, hola Está Estupendo el programa Excelente tallerista Un abrazo Desde Bucaramanga Saludos para No solamente Camilo En Bucaramanga Nos están escribiendo Muchísimo Lo que son en Cali Medellín También ustedes pueden Participar de nuestro Programa Compartiendo el video Y pues Aprendiendo todos los días Técnicas diferentes Porque no nos casamos Solo con una técnica Sino la idea es que ustedes Pues aprendan Todo lo que tiene que ver Con el arte Porque recuerden que Todo lo que elaboramos Con nuestras manos Es arte Sea un muñeco Sea FOM y todo esto Tiene un valor Muy importante Para todas las personas Que lo trabajan Bueno, don Orlando ¿Seguimos ahí? Sí Ya de todas maneras Ya hemos Logrado el objetivo Mayor Sí Ya hemos logrado El objetivo Siga trabajando Ahí, don Orlando Exacto Entonces Pues así Nos queda Más suave Don Orlando Es de las personas Que trabajan Y trabajan Y quieren terminar Ya, ya, ya Y resulta que Nos queda tiempo Don Orlando Entonces ahí podemos Arreglando detallitos Nos puede contar Cuánto tiempo hace Que trabaja Todo eso Mientras usted va trabajando Nos va a contar Bueno, yo llevo Mucho tiempo trabajando Más o menos Diga por ahí En los 50 años Llevo pintando Sí He expuesto Muchas partes He publicado Libros Tiene un libro También, ¿no? Sí Por ahí lo estaba leyendo Y Y he participado Pues en muchos programas Enseñando En toda la localidad En talleres En centros De acción comunal Muchas partes Que pues Propongo la idea Y sí Y me invitan O sea Si me invitan Yo voy Don Orlando Lo importante Es uno También Transmitirle A todas las personas Lo que uno Sabe hacer Porque a veces Hay personas Que tienen Muchas actitudes Para trabajar Actitudes Para trabajar Todo lo que tiene Que ver Con las manualidades Sea pintura Sea lo que ustedes quieran Y a veces No No enseñan Si no son Para ellos No más No, a mí sí Me gustaría compartir Todo el conocimiento Con personas Que se Se interingen Y que les guste Por lo menos Llegar un trabajo Que diga Bueno, si esto Lo hice yo Sí Que puedo Compartar Todo mi conocimiento Con las personas Y pues Que les guste Entonces a eso vamos Si les gusta Pues de todas maneras Ahí vamos Ahí le faltaría Como un poquito De plumaje En la cabeza Al papagayo En la parte de arriba De la parte de arriba Sí En la parte de arriba Que se ve Como Entonces vamos a ver Si le podemos Mejorar Un poquito Un poquito De plumitas Para que se vea Ahí también Le voy a atravesar Por acá Por lo que no puede Trabajar allá Exacto Ahí podemos Hacer trampita Y Y lo va trabajando Recuerde que el lunes Estamos entregando Todos los obsequios De esta semana Para que ustedes Estén pendientes Nosotros siempre Por tiempo Nos toca Hacer el sorteo Interno Pero todas las personas Van ganando Diariamente Diferentes Proyectos Entonces este Que tenemos El día de hoy Que es un lindo Duende Para diciembre Ustedes lo van a Tener la oportunidad De llevárselo El día lunes Las personas Que no han reclamado Los obsequios Recuerde que tienen 15 días Para reclamarlos Y si no nosotros Los volvemos A rifar Entre las personas Que realmente Les gusta Que si se ganan algo Vienen a recogerlo Entonces ahí Les dejamos Esa inquietud 15 días Para que ustedes Vengan a recoger Los proyectos Si Está bien bonito Ese proyecto Me gustó mucho Don Orlando De verdad que lo felicito Si señora Si gracias Y de todas maneras Como le digo Si No sabía Que tiempo contaba Pero Pues siempre Me da pano No No Ahí alcanzamos Antes le sobró Tiempo Don Orlando Corre mucho Por lo que Bueno Cuando conoce La Conoce bien La técnica Pues entonces Si 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 Yo Entonces como que Yo digo Cojo un dibujo Y que me gaste Que me gaste 10 minutos Pues sería mentiras Porque en 10 minutos No alcanzo No alcanzo Pero si esa es la idea Si De que un dibujo No le No le quite a uno Mucho tiempo Y que pueda hacer Otras actividades Porque es que yo Tengo muchas actividades Entonces Es un hombre muy Con muchas cualidades Él tiene un taller De confección De costuras Yo confecciono costuras Y confecciono ropa O arreglos Bueno Vestidos O sea es el sastre Del barrio Si Esa es la palabra Pero es un sastre Artista Entonces por eso Él nos trajo Este proyecto El día de hoy Así que ustedes No solamente pueden ir A mandar a hacer El vestido El pantalón Lo que necesiten La chaqueta Sino también Pues mientras Les toman medidas Y eso Van aprendiendo Todo este tema Del día de hoy Que es dibujo Que otras técnicas Ahora si le podemos Contar a los televidentes Que otras técnicas Trabajo Bueno lo más importante Es poder Hacer las figuras Y de lo que uno quiere Ya después Ya con más Tiempo Uno hace Se pone a hacer Creaciones Que está creando Otra figura Al respecto Ya hicimos esto Entonces después Nos ponemos otro tema Que lo podemos llevar El óleo ¿Cuánto Dura más o menos Una clase de óleo Para uno hacer Por ejemplo Un paisaje ¿Cuántas clases? Por lo menos En las tres clases Se puede Elaborar un óleo Claro que no lo he terminado Pero lo básico Lo básico Lo básico Porque el óleo Es más complicado Porque Pues primeramente Tenemos la medida Después la tela Preparar Los óleos Y los pinceles Todo tenemos que tener A la mano Para podernos ubicar Entonces siempre Invite ahí Está la cámara Invite a sus televidentes Para que vayan Y lo conozcan Si quieren mandarle A hacer el vestido Que vaya Todo esto lo puede hacer Gracias Invítelos ahí Entonces los estoy invitando Para que nos veamos En una próxima oportunidad Y pues Como les digo Invitarlo a que Manden a hacer Sus vestidos Su confección O cualquier clase De arreglo en ropa Y también que conozcan La obra más completa Que sepan Que podamos hablar Directamente Con las personas Sobre el tema De la pintura Y el arte Infinidad de cosas Listo Un saludo Para Se me volvió El celular Para Martínez María Dice Muy lindo Es el oro Gracias Por sus enseñanzas A mí también Me gustó mucho Está muy lindo Este lorito Carolina Cabulla Divino Divino Me encanta Le encantó El proyecto Del día de hoy Las personas Que aman el arte De verdad Que valoran Todo lo que Nuestros artistas Los que pintan Los que hacen Todo eso Pues Nos dejan acá Esa enseñanza Para que ustedes También la La tengan en cuenta Les va a recordar Los números De contacto De Don Orlando Es 364 07 25 Ahí está En pantalla 321 221 06 57 Para que ustedes Pues Se comuniquen con él Y averigüen todo Don Orlando Muchas gracias Me encantó Sí señora Muchas gracias a usted Fue un placer Haberla con usted Y haber trabajado Para el programa Bueno Muchísimas gracias A usted También El lunes Vamos a tener Una super clase Para que ustedes No se la pierdan Vamos a aprender A hacer Muñecos Navideños No navideños Pero Si vamos a hacer Unos muñecos Especiales Que tengan Un feliz Resto de día Y hasta pronto Muchas gracias Muchas gracias Casa Bella TV